Estas melodías que nacieron con el viento, quien llevaba dentro de sus brazos un amor que sin mi consentimiento entró en mi vida y por siempre y para siempre se quedó. Ay, aquí estás conmigo, tú mi mujer, mi realidad, mi amor, mi ser. En cada minuto de nuestras vidas le pido a Dios pa' que nos bendiga y tener la dicha de vivir juntitos y unos más de un par de muchachitos. Un mujer gordito y que hable cantado pa' que sepan que salió pintado y una niña linda se hace contar pa' que se parezca su mamá. No fue tan fácil como me tocó luchar para poder lograr que me quisieras como ahora me quieres. Tuve que destrar con ellos mi verdad, que tú eras luz en el camino oscuro que crucé dos veces. Ay, aquí estás conmigo, tú mi mujer, mi realidad, mi amor, mi ser. Quien diga que nadie es feliz jamás, seguro que no ha podido amar. Yo vivo orgulloso de ti, mi cielo, como el ballena alto de su pueblo. ¡Dónde, no ha podido amar. Yo vivo orgulloso de ti, mi amor, 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 mi amor. ¡Adiós! ¡Firme! ¡Firme! Me paro en la raya a luchar por mi reina En el espacio de mi vida pienso una gente feliz Con detalles que me llevan a pensar que solo naciste pa' mí Porque solamente tú tienes la esencia Que a mi vida de alegría pudo vestir Ay, aquí estás conmigo, tú mi mujer Mi realidad, mi amor, mi ser En cada segundo de nuestras vidas Le pido adiós pa' que nos bendiga Y tener la dicha de vivir contigo Y nos mande un par de muchachillos Uno bien gordito y yo le he cantado Pa' que sepa que salió pintado Y una niña linda que se hace contado Pa' que sepa leña a su mamá Como todo en la vida Tendremos tropiezos pero el agua muestra Puede con todo porque es invencible Es fuerte como el mar y puro como un niño No habrá barrera, no habrá condiciones Para este cariño Y aquí estás unido tú mi mujer Mi realidad, mi amor, mi ser Bendiga que nadie lo haces jamás Seguro que no ha podido amarte Yo de lo que tengo guardado en mi pecho Es un corazón que está contento Lleno de ilusiones, lleno de alegrías Que el tiempo pasado no sentía Vivo por quererte Vivo por amarte Y jamás yo voy Y aquí estás conmigo Tú mi mujer Mi realidad, mi amor, mi ser Mi realidad, mi amor, mi ser En cada segundo de nuestras vidas Y le pido a Dios pa' que nos bendiga Ay, yo vivo orgulloso de ti, mi cielo Como el ballenato de su pueblo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!